Hola Speakiubers, ¿cómo están? Este es un video acerca de las novedades que hemos traído esta última semana Este es un 3x3 con un timer incluido Es algo raro a explicar, pero básicamente tiene una esquina con un cronómetro incluido Sí, esto va a tener una revisión muy a fondo en un video por separado Vamos por el siguiente producto El siguiente producto es una mezcla del IV-Cube con un S-Cube También va a tener una revisión detallada de cómo gira y todo Y también el corte de esquinas y todo eso Bueno, este es también de la misma marca, es el Melon de Classroom Este cubo se llama Polaris, es algo raro, la verdad nunca había visto un cubo así Así que también va a tener su revisión a fondo También hemos traído dos DNAs Uno que es de forma normal, cúbica Y uno cóncavo Los dos son DNAs, como se podrán dar cuenta Y el último producto que hemos traído es el 2x2 Dian Magnético El Dian Tenjun También viene con accesorios y es magnético también Estos cubos van a tener su propia revisión en videos separados Así que esto ha sido todo por el video de hoy Si les ha gustado el video, dejen su like, comentenlo, compártanlo con sus amigos Y nos vemos en el siguiente video